muy muy buenos días mis hijas y caballero en la semana y hoy lo vamos a enseñar la palabra vamos a entender lo que es la chivología dominicana y se me ocurrió esto porque yo me metí en este website el website se llama match.com o match.com entonces ahí encontré un chamaco que estaba lo más para cada más que yo me puse chivirica con este tigre que estaba tan chivirica que yo dije bueno el amigo llamarlo y decirle mira escribir una cosa muy bonita a mí me gusta tu chiva que te ves muy bonito no me encanta lo que sea y tú quieras por ello que me monta en una de esas guagua esa nevera por ahí me meto me meto ahí me meto en chivo me voy adentro y nada y si la guagua no se en chiva por ahí tú entiendes yo yo te encuentro por allá y qué pasa cuando ves a tigre en el restaurante en el sofrito en la cosa en la fritura por allá tú sabes el vento río y el vento río de doña rafael ya tú sabes cuando ese tigre por allá yo dije bueno también está chico yo me puse medio chivas tú sabes porque nadie sabe lo que con esto te va a encontrar y si el tipo de tiempo me sale a mí con una con una locura de esa que me quiere matar cómo va a ser el tipo está de lo más bueno ya está en persona así con su chivita bien bacano vino aquí y vino su mucho concha y toda la vaina comenzamos a pedir la comenzamos a pedir parte de parte de cuestión y qué pasa la tipa de la del cuchillo de los cuchifritos por allá se estaba haciendo la chiva loca y uno que llama y que llama y una mujer y qué es lo que te pasa está haciendo la chiva loca que no quiere que no quiere atender no es que ya tú sabes la tipa de la orden y parece que esa muestra más recibo porque sinceramente duró como diez mil años para traer la marita comida y ya tú sabes pues entonces cuando cuando al fin llega la 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 morcilla y la yuca y el mango con cebollita el tigre ms está con una vaina que que yo estoy buena que que yo hago y toda la vaina y en eso yo voy a sacar de sacando de la cartera y se me sale este rollo de papel de baño ese tipo ya tú sabes se me asustó y le digo yo bueno eso no es un papel de baño es porque yo escribí el chivo iba a sacar en el examen que tengo para esta noche que yo tengo una universidad ya en la uas mejor día la persona un chivo es una cátedra ya y ya tú sabes yo te me explotar a la revista la revista sabe mucho y vería estaba todo chivirica ya tú sabes pues y entonces nada más fue bien yo lo sigo hablando después del tigre y vamos a aprender cuál es lo que significa cada palabra ahora la chiva por ejemplo una chiva es lo que tengo que usan los tipos que es como el 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 conjunto completo de la barba con el con el bigoste hay veces que suele ser en el candado por archivista puede ser sola así como el vestidito o puede ser con lado con el conjunto completo cuando tú te metes chivo en una guagua es que te colate sin pagar dinero eso es el chivo metiéndote en chivo cuando te chivirica es que te da una vaina risita una vaina que tú no te puedes poner ya tú sabes que te pone bufas que te meten uno 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 calofríe como se mete una frisa del día para eso está chivirica un chivo es lo que tú es eso es como como que tú estás haciendo otra en un examen cuando tú quieres hacer que una vaina en el examen te saco un chivo o sea que tú le escribes pedacito con la con la con la respuesta de la pregunta que te van a hacer en el examen cuando te dicen que ese tipo de formar el chivo cuando te dicen que esa vaina que va a formar el chivo que está durando muchísimo para traerte la orden o para tomarte la orden te entiendes para traerte lo que tú pediste cuando él se hace chivo loco es que se está haciendo como que no está haciendo de cuenta de nada como que se hizo loco como que no quiere no quiere no quiere hacer nada cuando una guagua se enchiva es que cuando se le metió una de las ruedas las cuatro ruedas enteras en el lodo y ya tú sabes no hay nadie que lo puede sacar eso es enchivado y bueno yo creo que esto le haya enseñado algo para la gente que sabe español y no sabe mucho de inglés esto es la palabra que nosotros estamos la chivología dominicana y lo pero que le haya gustado y hasta la próxima espero que sigan viendo para el canal de señor no me alegra aunque espérate eso ya tú sabes que porque le estoy quedando la cámara anyway pues ya tú sabes nos vemos después que no me parece que no me parece que no me parece que no me parece que aquí y me se cargó y está con él ya tú sabes pues en un buen día de su maldita madre